Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo os traigo otro vídeo de Modern Warfare 3 Después del vídeo que subí ayer Que os lo dejaré por aquí arriba en una notación Si os acordáis, hablaba de Que tuve muy mala suerte con las MOAP Y tal y cual Que me quedé un montón de veces con racha Bueno, miradlo si no lo habéis visto porque Me lo ocurre bastante, puse ahí unas Bastantes cosas guapas Y nada, miradlo, pues después de eso Todavía estaba jugando con unos amigos Y nos pusimos a A lo mejor Bueno, al final Nos pusimos todos a sacarnos MOAP Iba ayudando uno Al otro, íbamos rotando, pero al final Nos pusimos todos a sacarnos la MOAP Y bueno, estábamos jugando en terminar 24 partidos de 7, duelo por equipos Y unas veces cogíamos la racha muy tarde Porque sabéis que la MOAP de duelo por equipos Es de las modas más difíciles que hay Cogíamos la racha muy tarde O los dos llevamos racha y no nos daba tiempo En general, como duelo por equipo Dura muy poco Pues casi que no nos daba tiempo nunca Y luego cuando Cuando desde el principio llevabas la racha Siempre te pasa la cosa esa falsa Que te quedas diciendo Muy bien, empiezas a gritar Y todo eso Total, que al final nos hemos ido a dominio Hemos dicho A la mierda, duelo por equipos de terminal Vamos a jugar dominio Que aquí tenemos tiempo de sobra Y nada, eso lo hemos hecho Nos hemos ido a dominio Hemos jugado en lockdown Que me he quedado 21-0 Y otra vez me has matado Pero bueno, son cosas que Al final te vas acostumbrando Cuando ya te pasan 300 millones de veces Y nada, ha tocado la partida Esta de Hardhat Es una MOAB, ya os digo Muy rápida He estado rusiado todo el tiempo Y por qué he puesto la AK Porque estoy hasta los cojones De la CR MP7 PM90 Y la AK O sea Llevaba silenciador Y cargadoras grandes Cuando sacáis el especialista La AK va De putísima madre O sea Es un arma que mata De 3-4 balas Cuando llevas el especialista Como desbloqueas todas las ventajas En general Todas las armas son un cheto Cuando desbloqueas todas las ventajas Pero la AK O sea Madre mía Se hace una transformación Cuando te sacas todas las ventajas Y La verdad es que Para las MOAB Te pones especialistas Yo creo que lo más difícil Es sacarse las 7 primeras bajas En el momento que tengas especialistas Que vas chetado Y además Si como por ejemplo Aquí Coges un chalequito Que me había dejado mi amigo Pues ya Vas chetado Pero chetado Y Eso Quería traeros esta MOAB Por si ayer Os dejé con las ganas Tanto fail Tanto fail Pues bueno Os traigo esta MOAB Con la AK Y Nada El gameplay ya Está terminando Me voy por aquí detrás Bueno atención aquí Atención aquí Ese detrás de ahí Yo no sé cómo me mató Bendito chaleco Bendito Bendito el tío Que me lo dejó Porque madre mía Me dejó rojo Pero Pero rojo Rojo Y nada Como digo Me parece que hoy domingo Han puesto otra vez Dome 24 partidos de 7 Y Para los que tengan El pack de mapas Overwatch Creo que lo han puesto Si he leído por ahí He visto el vídeo De De Ángel Y nada Aquí va a llegar la MOAB Aquí tenéis el tío Que me da la MOAB Una MOAB muy rápida Me parece que es en Dos minutos Un poco más de dos minutos y medio Y cuando la saqué Digo Bueno Como es cortita Y no tengo que hablar mucho Pues la subo Y si ayer Os deje con la cana de MOAB Pues os traigo esta Y aquí lo de siempre Te motivas Cuando te sacan la MOAB Te da igual todo Y ya pues Te puedes a A ir a saco De verdad Y me hace gracia Porque estaba hablando Con mis amigos Y decía de repente No tío Me han matado Y decía ¿A cuántas te han quedado? Y digo A esto me he quedado Pum Y tiro a la MOAB Bueno aquí He puesto solo la racha No lo que me estero Así que nada Espero que os haya gustado Votadlo Me gusta favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós